Tenemos el placer enorme de tener a Ricardo Bursaile en línea, diputado nacional, ex ministro de Agricultura. Bursaile, Gustavo Tubio, Pablo Vázquez, un saludo. ¿Cómo vas? Gracias. Gustavo, Pablo, buen día. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? A ver, no, por favor. Ricardo, por un lado todo este ruido, ¿no? Que insisto, desde que arrancó el programa, hay mucho ruido, 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 ruido. La realidad chiquita es que la Constitución Provincial impide que se presenten a las elecciones, ¿no? Esto queda claro. En el mientras tanto, Ricardo, estamos con seca, se va a producir poco, la gente está mala, angustiada, no sabe cómo salir, la inflación no come el cerebro, ¿no? Me parece como que están en otro canal, ¿no? Están en otra cosa, en un ruido político interno que nada tiene que ver con la realidad de la gente. Yo creo que se dan, a fuerza de ser sincero, en una charla, se dan ambas cosas, Gustavo, ¿no? Sí. Por un lado estamos en un momento de definiciones importantes de cara a un proceso electoral donde es inevitable ese ruido, ¿sí? Que ojalá no hubiera tanto, ojalá no hubiera tanto. Por varias cosas, porque sería mucho más fácil trabajar y porque cuando tenés ruidos internos te quita fuerza para lo externo. Claro. Porque este es el problema. Y por otro lado tenés todo lo que está pasando en la Argentina, donde cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad de tratar de ayudar a encarrilar esto. Creo que hoy, por supuesto, cuando vos le planteás el problema de la Corte Suprema a alguien que no le alcanza para llegar a fin de mes, poco le importa, ¿no? Porque su problema está centrado en su familia, su problema está centrado en la inseguridad. Hay cuestiones que son inherentes al poder legislativo y hay cuestiones que son del poder ejecutivo. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de buscar solución a algunos temas que están en nuestra órbita, que están en nuestra esfera, como por ejemplo, ley de alquileres, que es un tema que agobia, que es acuciante para la gente. Hoy en... Leía y puedo equivocarme y pido perdón si me equivoco, la otra vez estábamos hablando de este tema de la ley de alquileres, creo que en toda la capital federal hay alrededor de 1.500 inmuebles solamente en alquiler. Eso hace que las condiciones que hoy quien tenga que alquilar sean exorbitantes porque no hay oferta de inmuebles. Entonces se quiso proteger al inquilino de lo que es el abuso del propietario y se terminó perjudicando al inquilino porque el propietario con legítimo derecho dice, si yo tengo que ajustar una vez por año el importe del alquiler, primero arranco de una base altísima y segundo, yo por tres años no sé lo que va a pasar en este país. Entonces se termina perjudicando al inquilino. Bueno, tratamos de resolver esto como derogando la actual ley que está en vigencia y que las partes puedan negociar. Porque hay algunos que creen defender al inquilino, pero en realidad están defendiendo su posición. Ahora, Ricardo, perdóname que te haga una pena cortito. Vos fíjate, y sigo con este tema, ¿no? Sí. Hay muchos que creen que la ley ya está derogada. Vos fíjate el ruido que hay. No. Muchos creen que ya se derogó. Y vos lo decís claramente, ojo, que todavía no se derogó. No, nosotros presentamos un proyecto para derogarla. Claro. Porque yo estoy seguro, Gustavo, que si vos vas y vas a alquilar a alguien, o que conocés, o que tenés... Si vos me querés alquilar a mí, yo te conozco, vos me conocés, te tengo que decir, che, Gustavo, pero... ¿Cómo vamos a ajustar de aquí a un año esto? Es decir, con una inflación del 100% anual y hoy te cobro una cifra de 100 pesos. ¿Me vas a pagar 100 pesos hasta el mes de mayo del año que viene? Imposible. Entonces yo arranco pidiéndote 200, ¿no? Entonces el año que viene, a vos a esta altura, con el 100% de inflación, se te hace 400. Si hubiese habido más oferta, seguramente el alquiler sería 100 y yo no arrancaríamos de 200, porque vos podrías elegir. Entonces, ¿qué decimos? Señor, que aparezca la oferta de inmuebles, porque para que aparezca la oferta de inmuebles lo que tiene que haber es libertad para contratar entre las partes y que vos y yo podamos arreglar como nosotros creamos conveniente esta ley. Después, en el mientras tanto, pensaremos cuál es la mejor solución, porque la realidad es que el problema, por un lado, es la inflación, que la inflación se come el salario, entonces vos, en vez de destinar, no sé, el 20, el 30% de tu ingreso al alquiler, terminás destinando, como perdés poder adquisitivo, el 40 o el 50% del salario. Entonces, creo que esta cosa, bueno, pero se resiste. Estas son las cosas que pasan que el poder legislativo puede dar solución. Hay problemas con las pymes. Hoy, en el sector agropecuario, puntualmente, vos tocabas el caso, hay muchas pymes que se han quedado sin financiamiento. ¿Por qué? Porque no cosecharon lo que tenían que cosechar, entonces esto es una cadena, el productor no cosechó lo que esperaba, el contratista no levantó las toneladas que esperaba y tiene mucho menos cosecha, mucho menos campo que decidieron trillar porque no le convenía, entonces no puede pagar la maquinaria agrícola, la maquinaria agrícola está parada, empezaron a tener problemas en la cadena de pagos. Entonces, de esto, nosotros, desde nuestra órbita, podemos plantear, esperar a ver qué se hace con eso, pero es una decisión del Ejecutivo en estos casos. Planteo un plan Soja 3, pero cuando vos tenés una disparada del dólar como se dio, obviamente la gente trata de cubrirse y los resultados no son buenos. Yo creo que estas cosas suceden. La inseguridad es un problema más que del legislativo, más que falta de leyes, es un problema del legislativo. Vos sabés, Ricardo, que, perdóname, porque Raúl te quería hacer una pregunta, pero no quiero dejarte pasar por ciertos lugares que para mí son claves, ¿no? Vos fíjate, están organizando una marcha contra la Corte por el supuesto long fair, y vos fíjate, un ruido espantoso cuando la Corte está tratando de hacer lo que le corresponde, no tratando, hace lo que le corresponde. Y mientras tanto, por eso te cortaba, el barrio Las Antenas en la Matanza, ¿no? Mujeres desesperadas que están intentando de todas maneras que no entren los narcos. La policía cómplice de los narcos. Esta mañana le dispararon a colega de La Nación Más. Vos vas allí, me ha tocado estar toda la semana, estás realmente en el infierno a 20 minutos del obelito. Y yo no noto que es una marcha para salvar a estas pobres mujeres que están desesperadas, ¿entendés? Por eso te digo que a veces noto que ciertos sectores de la política están en otro canal. Mirá, Gustavo, desde que empezó este gobierno, ¿cuál ha sido la prioridad de este gobierno? La impunidad de las causas judiciales. Por eso los casos más reimbombantes, fíjate lo que tienen, los casos que más fuerza le pusieron, le pusieron a la modificación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, para remover al procurador que está y cambiar la ley de procuración, para modificar la ley de la justicia, para crear nuevos tribunales federales que no se ocupan de la causa de esa señora que vos estás hablando, ¿sí? Porque esa no es la causa de esa señora y la del colega tuyo que ejercieron, que le pegaron un tiro, que atentaron. Entonces, este gobierno lo que sistemáticamente está tratando es de instalar esta visión de que la justicia es mala, ¿por qué? Porque no quiere dejar por sentado que las causas de corrupción que pesan sobre la vicepresidenta y sobre todo los del gobierno anterior queden como ciertas. Entonces hay que desprestigiar la justicia. Para este gobierno y en el accionar de ellos, la justicia, la ley, es un obstáculo que permanentemente tratan de sobrepasar. Entonces, y la ley es un límite, no es un obstáculo. Y ese límite te lo tiene que poner la justicia. Ahora, cuando la justicia le pone el límite, dicen proscriben, loafer, ¿no? Entonces, el actual ministro de justicia fue quien planteó un recurso mediante el cual el entonces gobernador Beretilnek, que iba por su reelección, no pudo ser reelecto. Eso estaba bien. La Corte Suprema dijo, no puede ir el señor Beretilnek. Eso estaba bien. Ahora, cuando Juntos por el Cambio plantea que el señor Uñac no puede ir por su cuarto mandato consecutivo y que el señor, el vicegobernador, el candidato a vicegobernador de Tucumán, quiere ir por su quinto mandato en el Poder Ejecutivo, entonces dicen que la justicia está proscribiendo, al igual que la vicepresidenta. Mientras tanto, a la vicepresidenta le piden que sea candidata. Y si estuviera proscripta, no podría ser candidata. Entonces, abusan de que la gente está con otros problemas, de que la gente desconoce muchas cosas, como nosotros mismos desconocemos un montón de cosas y escuchamos a los que saben, pero porque tratan de distraer la atención. Entonces, estas cosas que están pasando en la Argentina, hay cosas que sí son responsabilidad del Poder Legislativo y cosas que son del Ejecutivo, que están peleados en su interna, que tenés los albertistas que ya no están, los cristinistas, los... Bueno, es muy difícil un país así, donde no hay una cabeza, donde el presidente no está presidiendo, donde no tiene ministros que le respondan, solamente tiene una vocera, tiene la Secretaría Legal y Técnica, Aníbal Fernández, Agustín Rossi, y después no sé qué otro ministro, digamos. Sí, perdón. Diputado, discúlpame, ¿cómo le va Raúl Vázquez? Lo saludas, un placer. Hola Raúl, igualmente para mí. Yo coincido absolutamente con lo que está diciendo, pero está muy claro lo que está sucediendo tanto en Tucumán como en San Luis. Digo, está muy claro a partir de que uno empieza a hablar, hace un rato hablamos con un abogado constitucionalista y nos explica un montón de cuestiones que, dentro del ruido a veces se pierden, y coincido en absoluto con usted. Yo, de todas formas, me gustaría compartir con usted, y con todo respeto, una crítica hacia la oposición que tiene que ver con lo siguiente. Está clarísimo que la Corte Suprema de Justicia, esto lo veíamos en la primera hora, está habilitada para dictar este tipo de medidas cautelares. Eso está más que claro. Pero al mismo tiempo, por un lado vemos, desde ya al gobierno planteando que la Corte Suprema cometió un grave hecho institucional, que suspender, dicen que están ante un virtual intervención federal de las dos provincias argentinas, y bla, bla. Y al mismo tiempo, digo, la oposición, en lugar de mostrar los cuatro o tres renglones que contiene contenidos en un artículo de la Constitución Nacional, donde se muestra que está habilitada la Corte Suprema para actuar en esta situación, lo politiza también diciendo, por ejemplo, les frenamos las redes de elecciones a Monsignor Unac porque se creen señores de februdades, cosa con la que estoy de acuerdo, pero politizan la cuestión y generan más ruido. Digo, no sé si comprende lo que digo. A mí me parece que ante la ley y ante la Constitución, nada más que eso, la Constitución, me parece que de alguna forma la oposición colabora con el ruido. Yo te quiero contar, te voy a tratar de responder muchas veces cuando hay alguna manifestación del sector agropecuario del cual yo provengo, ¿no? Sí, sí. Yo he optado por no ir. Entiendo. Porque más allá que sigo siendo productor y que acompaño muchos reclamos del sector, mi presencia en ese lugar, más allá que yo no lo quiera politizar, de por sí solo lo politiza. Porque yo estoy en una función política. Entonces trato que los hechos hablen por sí solos. Porque yo llamo a un dirigente y digo, mira, prefiero no ir porque si no estoy desvirtuando tu causa. De la misma manera, yo en esto creo que la Corte tiene facultad para expedirse. Uno mismo podría decir, che, a veces, y la Corte tendrá la respuesta, porque yo creo en la buena fe, yo creo en la buena fe de la justicia, sinceramente. Uno podría decirle, che, ¿por qué no lo sacaron la semana pasada o la anterior? Tendrán la respuesta. Algunos me dirán, mirá, entró el 21. Yo no soy abogado, Raúl. Pero sí, yo creo que a veces hay que bajar esto para que no termine siendo un Boca-River lo que es una decisión de... ¿Es penal o no es penal? Y se termina. No lo discutamos, no lo discutamos. Por más que yo sea de Boca, miro y digo, me gustaría que no sea penal, lo miro 100 veces, tengo mis dudas, pero yo no voy, no creo que el árbitro tenga mala fe. A lo sumo, pensaré que se pudo haber equivocado. Pero trato de no meter en el medio porque los hinchas de River me van a decir, mirá, fue penal y no estamos discutiendo la cuestión de fondo, sino ya una cuestión emocional. A veces es bueno... Totalmente. ...de dejar que la justicia actúe por sí sola y acompañar a la justicia. Sin duda. Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Para mí también. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Abrazo enorme. Gracias. Ricardo Burjail, diputado nacional por la UCR, ex ministro de Agricultura.